La mañana y seguís en la cama, sos un ocioso, levantate, poneme la sirena porque es el último, no, hemos dicho que no íbamos a tirar almohadones Que la Emilia pague el canje de los anteojos, ahí va, guarda, señores, es el último momento para levantarse, ya estamos listos para levantarnos, poneme música porque se tenés que despertar con buena onda y buena alegría, mirá, ahí Ahí está, ese es mi tema Así nos levantamos con buena música, es la última oportunidad para levantarse, ya está, ya está, ya está, ya está A mí me han sacado los anteojos, ese fue Renzo, no fui yo, la semana pasada vos Bueno, peleas, compañera, está violenta Se levantó violenta, mi mierda de mí Está violenta la cosa, esto de los almohadones que va a terminar Mal, suerte que termine a fin de mes esto Bien, ya está, te levantaste tranquilo con buena música